Hola, ¿qué tal? Hoy comprobaremos aquella frase que dice Entre mujeres podrán despedazarse, pero nunca se harán daño ¿Será posible que las mujeres no se hagan daño nunca? Yo creo que solo se hacen daño cuando pelean en lodo o gelatina Bueno, eso es lo que me han contado Yo nunca he visto ese tipo de espectáculos ni los volveré a ver Pero bueno, en fin, vamos a ver si tengo no razón Aquí, en el baño de mujeres ¡Ay, qué bien! Ya estoy lista Sí, pero para una fiesta de disfraces ¿Perdón? ¡Ay, qué bonitas cejas! ¿Cómo le haces? Ah, bueno, me las depilo y son naturales, gracias Con permiso Oiga, ¿y mi propina? Ah, está bien, quédate con el dinero Cómprate un sándwich Ay, amiga, a mí me siento desastada En serio No puedo creer que Roberto me haya dejado por una mujer más joven Sí, es un imbécil Pero ¿sabes qué? Es que tú te ves como de 18 años, amiga 18 en cada pierna ¿Perdón? Eh, digo que si no quiere una linterna No, no, gracias Ay, yo la verdad, yo creo que es lo mejor que te pudo haber pasado, amiga ¿Sabes qué? Que Roberto no te merecía a mí Y eres demasiada mujer para él Sí, pero demasiada mujer Demasiada mujer ¿Cómo dice? Es que si no quiere un poco de gel De mujer No, no, no queremos, gracias A lo mejor tienes razón ¿De qué? ¿De que eres demasiada mujer? ¡No! ¡De que Roberto es un imbécil! ¡Un imbécil! Sí, sí lo es ¿Sabes qué? Sí es un imbécil Un imbécil Pobre imbécil Sí, yo lo sé Pero chicas, no viene por aquí mi labial, lo olvidé Ah, sí, aquí está Gracias, gracias Ay, qué bien me veo Ya estoy guapísima otra vez Sí, qué optimista ¿Perdón? No, no Que te pareces a un artista Sí Ay, sí Ya me lo habían dicho Que me parezco mucho a Selena Gómez Sí, después del accidente ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Eh? No, no, no Que se ve Se siente Selena está presente Sale, va Con su permiso, ¿eh? Vieja, su loca Perdón Perdón Ay, no Que tienen muy bonitas pintadas sus bocas ¡Ah! ¡Ah! Ay Que tipa tan ridícula Ay, sí El burro hablando de orejas ¿Perdón? Eh, que si no quiere algo para depilarse las cejas No No, gracias Ay, no, de veras Ánimo, mira ¿Sabes qué? Ya encontrarás un hombre que aprecie tu belleza Sí Un hombre guapo Educado Simpático Y ciego ¿Perdón? Que, que ojalá ese llame Diego Que es un hombre muy bonito Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Ya vámonos Sí, vámonos, amigo Y este, mi propina ¿No me va a dar la propina? Ah, sí, cómo no Su propina Qué mujer tan sangrona ¿Qué dijiste? Ah, no, no, no Que, que esto me recuerda a una canción de mi paisano Arjona Mujer